Parcero, 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 que están cayendo en su diluvio Otra bota frente en puertos de su amor Y es cuando le voy a ver Otra bota frente en puertos de su amor Otra bota frente en puertos de su amor Y es que el cielo se está nublando También mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia O soy yo el que estoy llorando por ella Y yo el que estoy llorando por ella Y yo el que estoy llorando por ella ¡Gracias!